El tiempo corre, coloque su cupón con el frente impreso pegado a la pantalla en este recuadro rojo. Recuerde que puede ganar al instante o si la palabra y las dos terminaciones que aparezcan son las mismas de aquí, llame inmediatamente a este teléfono, no maltrate sus cupones, guárdelos. Recuerde que al final, al final todos ganan con... ¡Bimbo!